Al final, cuando te lo piden, y además como lo ha hecho Mariano, evidentemente yo al partido, como he dicho muchas veces, siempre le he dicho que sí, y esto es un reto que me gusta, que me apasiona, que me ilusiona ser el candidato y el próximo alcalde de la ciudad de la isla. Como saben muy bien, siempre he dicho que Santa Cruz de la Palma es capital, y es capital no sólo que sea capital administrativa, que lo es, sino que debe ser capital económica y comercial, capital, capital del turismo y del ocio, capital cultural, capital del patrimonio, y por tanto tenemos que reivindicar, y es donde estoy dando a conocer, el papel de liderazgo que tiene que jugar esta ciudad, que tiene que jugar la capital, Santa Cruz de la Palma, en el contexto insular. Y por último, agradecerle también a mi presidente autonómico, a Manuel Domínguez, que haya encajado dentro de su agenda política que esté hoy aquí. Ayer estaba en el Pleno del Parlamento, abordando un tema de especial interés público. También tenía hoy Pleno, y está aquí con nosotros, porque Manuel, Manolo, siempre está presente en los asuntos de la isla de la Palma. Lo vamos a empadronar. Estaba yo diciendo que pasamos para el ayuntamiento a ver si lo empadronaba en Santa Cruz de la Palma, porque evidentemente está siempre presente, Manolo, y te quiero agradecerte también la sensibilidad, el apoyo y la ayuda que haces al Partido Popular de la isla de la Palma y de esta ciudad. Por tanto, yo poco más tengo que decirles, simplemente que estamos trabajando intensamente para que Santa Cruz de la Palma pueda tener un próximo alcalde del Partido Popular, para que a su mes empujemos a que sigamos liderando en el cabildo insular de la Palma, como lo está haciendo Mariano y todo su equipo, contribuir, como no podía ser de otra manera, para que nuestro presidente autonómico y candidato sea el próximo presidente del Gobierno de Canarias. Y estoy convencido que con la labor que hacemos también en el Senado, querido Javier, con todos los senadores, vamos a contribuir en esta antesala del 28 de mayo, pero también desde el trabajo en el Senado, para que cuando toquen las elecciones generales, el próximo presidente del Gobierno de España sea Alberto Núñez Fijó. Desde esa óptica, con esa ilusión, con esas ganas, con esa movilización, estamos trabajando a diario, no sólo para dar voz a la Palma y a Canarias en el Senado, sino para trabajar intensamente por los palmeros y por todos los canarios en la Cámara Territorial. Y ahora les dejo con nuestro presidente insular y presidente del cabildo, Mariano. Muy buenos días, espero, muchas gracias. Yo creo que así era dicho ya todos los agradecimientos y nosotros orgullosos, por supuesto, de que esté hoy aquí la dirección del Senado, nuestro presidente autonómico y nuestro, de verdad, flamante candidato a la alcaldía de Santa Cruz de la Palma, porque la capital se merece candidatos de nivel, candidatos de altura y que apueste, de verdad, y que vuelva a recobrar el brillo que siempre ha tenido esta capital. Le hemos pedido, porque si está hoy aquí el grupo de dirección del Partido Popular del Senado, es para que nosotros también pidamos. Y le hemos pedido varios aspectos. Primero, recordarles que en este momento la Palma se encuentra absolutamente sola en lo que se refiere a la gestión del volcán. Cuando nos ha tocado reconocer que lo que venía desde el Gobierno de España o el Gobierno de Canarias era positivo, lo hemos hecho. Y ahora que toca decirles que nos han olvidado y nos han dejado de lado, también van a encontrar siempre a este presidente para poner siempre por delante los intereses y la defensa de la isla de la Palma. Y nos encontramos solo porque se han incumplido distintos aspectos. Primero, el referido a las soluciones habitacionales definitivas, que parece que no termina de llegar. Segundo, referido también en lo que se refiere a las ayudas directas a los afectados por la revolución volcánica y que han perdido su vivienda habitual. El Gobierno de Canarias todavía, un año después de haber anunciado esas ayudas de 30.000 euros, no ha llegado ni a un solo vecino en este momento. Y tercero también, que ya hacíamos esta demanda y esta solicitud a nuestro presidente Feijóo, es que tenemos que trabajar en cuanto antes tener una ley de volcanes y también una modificación de la ley de expropiación. Es un asunto que va a liderar el Partido Popular en Congreso y Senado. Han asumido ese compromiso hoy con nosotros aquí y por supuesto también asuntos, le hemos pedido por asuntos que podrían parecer menores, pero que no lo son, como puede ser ese expediente sancionador con la tubería de la costa en el Valle de Aridane. Creo que no solo no nos están ayudando, sino están intentando ponernos piedras en el camino para las cosas que está ejecutando el Cabildo Insular que están siendo en este minuto de partido absolutamente todas. Además, la isla de La Palma tiene una necesidad. Queremos seguir siendo una isla de oportunidades, que crezca, que mire al futuro con optimismo y para eso necesitamos la fortaleza, se los aseguro, del Partido Popular, un Partido Popular que apueste por la economía, que apueste por el avance y que apueste por la diversificación de la economía de la isla de La Palma. Yo nada más agradecerle de nuevo a Javier y a todo el equipo de dirección del Senado la cercanía que han tenido en todo momento con nuestra isla en los momentos más difíciles de la historia que nos ha tocado atravesar y por supuesto a nuestro presidente autonómico que haya estado día sí y día también luchando e intentando resolver lo que no resuelve el gobierno autónomo en el Parlamento e intentando buscar soluciones para todos los palmeros que tan mal nos ha tocado pasarlo durante este mandato. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar quería trasladar a los medios de comunicación un mensaje que ya he trasladado a nuestros anfitriones en el día de hoy. La Dirección Nacional la compone el presidente y la Secretaria General, Feijó y Kukagamara, los vicesecretarios y también los portavoces de las cámaras, Parlamento Europeo, Congreso y Senado. Por tanto, hay un mensaje que hoy el presidente Feijó quiere trasladar en la ciudad de Santa Cruz a nuestros candidatos que nos acompañan en este momento aquí en este acto. Un mensaje de máxima confianza desde la Dirección Nacional en lo que el Partido Popular significa en la isla de La Palma, en la ciudad de Santa Cruz de La Palma y por supuesto en el conjunto de las Islas Canarias. La apuesta es una apuesta definitiva porque el momento también requiere de elegir a los mejores para un momento que es crucial. El Senado es una cámara que tiene la posibilidad de trasladar temas locales y territoriales al debate nacional. Hemos adquirido como grupo parlamentario los 104 senadores del Partido Popular y en concreto los senadores canarios un compromiso firme empezando por el próximo pleno para que la voz de lo que preocupa en las Islas Canarias, de lo que preocupa en la isla de La Palma y lo que preocupa en la ciudad de Santa Cruz de La Palma se oiga bien claro y se oiga sin algodones entre los ministros del Gobierno y el propio presidente del Gobierno. Estamos comprometidos, por tanto, a hacer de ese trabajo un trabajo que sea de utilidad para los canarios y los palmeros. Además, quiero trasladar un mensaje de reconocimiento a Sierra Antona. Es nuestro candidato en Santa Cruz de La Palma y es, sin duda, el mejor candidato que Santa Cruz de La Palma puede tener en un momento como este. En un momento en el que la ciudad tiene por delante muchísimas oportunidades. El mejor candidato a la alcaldía no solamente es alguien que ama y quiere y respeta a la ciudad, sino que también es una persona que es querida, amada y respetada en el Partido Popular. Y en un momento de cambio, como se prevé en el Gobierno de España, lo mejor que le puede pasar a todos los habitantes de Santa Cruz de La Palma es tener un alcalde aquí que sea escuchado, respetado y reconocido también en la península, también en el Gobierno de España. Es, por tanto, una garantía para todos los habitantes de este municipio que a Sierra Antona sea su alcalde el próximo 28 de mayo. Sucede lo mismo con el presidente del Cabildo. Yo quiero reconocerle un trabajo excepcional que se suma a lo que tiene cualquier Cabildo en cualquiera de las islas en esta comunidad autónoma. Él ha vivido la responsabilidad de la gestión del día a día, pero ha vivido también una responsabilidad extraordinaria con la erupción volcánica. Y quiero reconocerle algo que se ve desde fuera muy claro y que seguro que todos los palmeros ven muy claro también desde dentro. Si no es por el Cabildo, los palmeros estarían abandonados después de lo que ha pasado con el volcán. Si no es por Mariano Zapata, los palmeros tendrían una dificultad muy grave a la hora de poder afrontar el día a día. Mariano Zapata es el que pone la cara para solventar los problemas de los palmeros. Todos los que vienen de visita, empezando por el presidente de la comunidad y siguiendo por el presidente del gobierno, son los que ponen la cara para hacerse la foto. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Estamos comprobando que el que sufraga económicamente las necesidades y las inversiones de la isla es principalmente el Cabildo. Y estamos observando cómo las demás instituciones prometen mucho y cumplen muy poco. Hasta el punto de que tenemos un presidente del gobierno de España que no solamente no cumple lo prometido, sino que se ha convertido en una traba en una de las infraestructuras más importantes como es la tubería que podrá suministrar el agua a las plantaciones. El que sea un problema adicional es lo último que se espera del gobierno de España. Bueno, y tenemos, por supuesto, unas elecciones en las que hay que elegir el mejor para un gobierno que es vital, el gobierno de la comunidad, el gobierno de todas las Islas Canarias. y Manolo Domínguez es esa persona. Tiene el respaldo y la confianza del Partido Popular a nivel nacional, del presidente Feijó. Nos lo dice todos los días. Las Islas Canarias son una prioridad para el Partido Popular, como lo es para todos los canarios. Y quiero trasladar un último mensaje que no solamente es de respaldo, sino de utilidad. Los canarios el día 28 de mayo van a tener cuatro urnas para decidir, para poder elegir a los mejores que resuelvan las dificultades y aprovechen como mejor puedan las oportunidades. Pero hay que trasladar también un mensaje a todos los canarios ese día. Y es que el día 28 de mayo, cuando esas urnas se abran, tienen que salir dos noticias. Una muy buena, muy buena, muy buena para todos los canarios, para todos los palmeros y para todos los habitantes de Santa Cruz de la Palma, porque se lo merecen. Y una noticia muy mala, muy mala, muy mala para Pedro Sánchez, que debe recibir un castigo como se merece en esas urnas. Lo que ha hecho el presidente del Gobierno en estos años tiene que tener una respuesta en las urnas. Y lo que más le duele es precisamente que se le dé ese refrendo negativo en las urnas. Y yo, desde luego, creo que es el paso necesario para que después en las elecciones generales podamos tener un presidente del Gobierno que, además de defender todos los territorios de España, respete a todos los territorios de España también los ultrapeninsulares, los ultraperiféricos, como es el caso de las Islas Canarias. Por eso, vamos a trasladar ese mensaje. Y como el movimiento se demuestra andando, como decía antes, el próximo Pleno, mientras otros senadores de las Islas Canarias están preocupados en que no se descubra su implicación con el Tito Berni. Que no se sepa si pagaban o no le pagaban gastos. Que no se conozcan otras preocupaciones porque están defendiendo las vergüenzas del Gobierno de la Comunidad y el Gobierno de España. Los senadores canarios del Partido Popular, con el visto bueno de nuestra dirección, van a levantar la voz para, con la vemencia necesaria, hablar con la prudencia debida de los problemas que tiene esta comunidad y tratar de ser parte de la solución y no convertirse en lo que tienen hasta ahora los demás que son parte del problema. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa. En primer lugar, permítanme que agradezca a los anfitriones, a Sierra Antona, a nuestro candidato a la capital de la isla por su acogida, por su bienvenida y por siempre recibirnos con esos brazos abiertos en donde nos demuestra esa pasión, esa ilusión y ese conocimiento de una ciudad como esta. Y, cómo no, también a nuestro presidente insular y presidente del Cabildo, a Mariano Hernández Zapata, con el que hemos mantenido una reunión hace algunos minutos y a continuación me gustaría hablar de ello, pero a mí me gustaría enviarle un mensaje. Un mensaje público de ánimo, de aliento, de empuje, de arrope y que sepa que no está solo. No es verdad eso que me transmitía anteriormente de que se siente solo, aunque en gran parte tiene razón, pero tiene al Partido Popular a nivel autonómico y al Partido Popular a nivel nacional arropándole, ayudándole y en aquellos lugares en donde él personalmente no puede llegar haciéndonos eco de su mensaje y de la necesidad, cómo no, de esta isla. Y a nuestro portavoz en el Senado, a Javier Maroto y a todo el equipo, a toda la dirección del Grupo Popular en el Senado, agradecerles no solo el que hoy estén aquí, no solo el que conozcan un poco más los problemas de la Palma en primera persona, no solo que disfruten del buen tiempo y de la amabilidad de los palmeros, sino que nos hayan permitido durante todo este tiempo que Canarias sea una voz real en la Cámara Alta, que Canarias haya tenido la oportunidad a través de nuestros senadores de expresar allí cuáles son nuestras necesidades y sobre todo de hacer ver que en Canarias no vivimos con privilegios sino que tenemos derechos, derechos para luego convertirnos en oportunidades y en desarrollo económico, en una mejor calidad de vida y quiero agradecerles el trabajo que han hecho y a ellos y a la persona de Javier la oportunidad que nos han brindado no al Partido Popular sino a los canarios y decía Mariano antes que se sienten solos, es una pena que después de un incendio, después de una pandemia y después de un volcán, un presidente de un cabildo te manifieste en privado que se siente solo porque la administración autonómica les ha abandonado, esa que ha recaudado más que nunca, es la recaudación mayor de toda la historia que se siente solo porque el gobierno central tiene la mirada puesta hacia otros lugares de España y ha olvidado a la isla de La Palma. En materia de vivienda vemos como todavía hay palmeros que siguen viviendo en hoteles, algunos porque no pueden acceder a su vivienda aunque estén en pie, otros porque han perdido su vivienda habitual. En materia de vivienda vemos como algo que iba a ser temporal esas viviendas contenedor parece ser que existe la intención aunque no lo vamos a permitir que sea permanente. Quieren hacer realidad ese refrán de lo temporal siempre se convierte en permanente y en eterno y no lo podemos permitir. Necesitamos que haya una apuesta firme en materia de vivienda por las personas que no han podido acceder a sus viviendas pero también por las que las han perdido. Y luego hablemos de la reconstrucción de la isla de La Palma. Los ayuntamientos están solos. Ha sido el Cabildo con un presupuesto de 195 millones de euros quien ha tenido que ayudarles económicamente para que recuperen aquellos gastos extraordinarios que han tenido. Hemos visto como las inversiones en la reconstrucción de esta isla las que se ven físicamente pero también las que no se ven físicamente porque ayudan al desarrollo económico de un lugar que ha sufrido mucho en los últimos tiempos han venido únicas y exclusivamente de la mano del Cabildo de La Palma. Y quiero hoy aquí hacer mención a unas palabras del vicepresidente del gobierno de Canarias. Decía que los 30.000 euros que se prometieron a los palmeros para que recuperasen parte de lo que habían perdido no han llegado no porque no estén sino porque no ha habido gestión. Es lamentable que el vicepresidente del gobierno de Canarias haya dicho que los palmeros que perdieron su vivienda no tienen los 30.000 euros porque hay un problema de gestión en el gobierno un problema interno que no ha permitido que los palmeros recuperen parte de lo que han permitido. Por lo tanto estamos ante un gobierno con la mayor recaudación de la historia y la peor gestión también de la historia y quiero una vez más no solo enviar ese mensaje de ánimo de aliento y de empuje a Mariano y a todo su equipo sino también a todos los palmeros porque ahí va a estar el Partido Popular insistiendo para que lo que perdieron lo recuperen y para que esta isla no siga estando sintiéndose sola o sola en los tiempos que vienen. Quiero mostrar ese compromiso que ya mostró también nuestro presidente nacional Alberto Núñez Feijó hace tan solo unas semanas cuando visitaba esta isla y decía que vamos a legislar con una ley de volcanes y que habrá un plan de desarrollo de recuperación de relanzamiento de la isla de La Palma plurianual en torno a los mil millones de euros. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta me decían por ahí no sé si hay alguna pregunta Bueno, en primer lugar no estoy nada satisfecho no me ha sorprendido pero no estoy nada satisfecho porque el presidente del gobierno de Canarias ha hecho lo mismo que hizo con el caso Mascarilla el juego del avestruz esconder la cabeza bajo la tierra y no dar respuesta a ni una sola de las preguntas que le formulé en el día de ayer y que llevamos formulando hace mucho tiempo ante el caso Mediador ellos saben que lo han hecho mal ellos saben que no han dado la cara y lo que están es planificando una estrategia de encender el ventilador a ver a dónde salpica y cómo poder desviar la atención hacia otros lugares pero ahí vamos a estar exigiéndole exactamente lo mismo que exigió él a la presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso luz y taquígrafo por cierto quiero recordarle que ayer se archivaba el caso de Madrid en la Comunidad Europea por lo tanto no tiene ningún sentido que el presidente de Canarias a más de 2.000 kilómetros sea el abanderado de Pedro Sánchez exigiendo a otros lo que luego él no nos da a los canarios y en segundo lugar una comisión de investigación por nuestra parte y si tuviésemos los votos suficientes lo haríamos pero aquí hay factores de una historia reciente reciente que es ayer y una historia un poco menos reciente que es desde hace unos meses no conseguimos el apoyo para una comisión de investigación en el caso Mascarillas por eso solicitamos el pleno extraordinario y vemos como ayer ni siquiera Coalición Canaria apoyaba a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados por lo tanto estamos predicando en el desierto porque somos los únicos que estamos en esa línea y por lo tanto creo que en el pleno de ayer vimos como los grupos que apoyan al gobierno no van a permitir que se siga hablando en donde debería de hablarse que es el Parlamento de Canarias sobre este asunto bueno creo que es un viaje estéril es un viaje que no sirve más que para mostrar que no fue capaz de estar sentado en la mesa de las negociaciones reales con el rey de Marruecos bueno el rey no estaba porque le dio plantón al presidente del gobierno de España con lo cual tampoco podía estar en esa mesa pero por lo menos en la negociación que se produjo con Marruecos no estaba el presidente de Canarias y se lo dije el otro día en sede parlamentaria este tiempo esa economía ese esfuerzo debió haberlo empleado para ir a sentarse en los ministerios y exigir a los ministros de Pedro Sánchez que defienda a Canarias en Europa ante los derechos de emisión y ante la tasa verde creo que eso es lo que debió haber hecho para lo que queda de legislatura debió haber optimizado el tiempo y esa optimización debió haberla dirigido hacia la defensa real de Canarias en un problema que estamos viviendo y vamos a sufrir que es la pérdida de competitividad de nuestra primer fuente de ingreso que es el turismo muchas gracias muy bien muy bien Gracias. Sí, para empezar, el presidente del Cabildo nos ha explicado la importancia de que cuando hay situaciones extraordinarias, las medidas también sean extraordinarias y, por tanto, en ocasiones la legislación ordinaria no resuelve con agilidad y con eficiencia cuestiones que han de resolverse en momentos como el que vemos en estos días. Quizás el asunto de la tubería es un ejemplo perfecto de cómo a la falta de operativa habitual del Gobierno se unen, precisamente, las trabas burocráticas de no disponer de una legislación al uso. Está claro que la posibilidad de que haya en España, especialmente por las Islas Canarias, una erupción volcánica de nuevo es una realidad que tarde o temprano el país se puede enfrentar y, por tanto, naturalmente él nos ha trasladado la necesidad de que eso sea una realidad. Vamos a evaluar en los grupos parlamentarios. Como saben, el trámite no es inmediato, sino que requiere, primero, de la confección de un documento. Sí puedo adquirir un compromiso que es el siguiente. La ley de volcanes o las modificaciones legislativas que requería esta erupción volcánica no se redactarán si no tienen el visto bueno y no tienen la comprensión, el trabajo previo del Partido Popular de la isla de La Palma y de las Islas Canarias. Es decir, no es una ley que se puede hacer en un despacho en Madrid, sino que hay que entender lo que ha pasado aquí, comprender también la experiencia de los equipos técnicos de lo que ha sucedido en La Palma para desarrollarlo. Pero, naturalmente, mantenemos ese compromiso. Como saben, primero hay que desarrollar el anteproyecto, después presentarlo como proposición de ley en alguna de las cámaras, esperar a poder tener el cupo y, entonces, en su caso, iniciar el trámite con la toma en consideración. En cuanto a eso pueda estar previsto, pues haremos las fechas oportunas, pero es importante acertar con el texto, acertar con las medidas. Y, como digo, tenemos a los mejores interlocutores aquí, porque lo apuntaba antes. Es que el cabildo ha sido la cara visible que ha podido dar respuesta a muchas de las cuestiones que se han suscitado tras la erupción volcánica. Los demás han prometido mucho. Pero han resuelto poco. Lo que también quiero decir y termino es que el Partido Popular ve a Sánchez completamente ajeno a poder hacer una ley de volcanes. Completamente lejos de esa realidad. Porque él está en otras leyes. Está en abaratar la malversación de los corruptos, está en indultar a los golpistas independentistas y está, por supuesto, en marear la perdiz para no solventar el destrozo del sol o si es así. ¿Cómo a un presidente que es incapaz de arreglar todo eso se le va a poder pedir que haga una ley de volcanes en un plazo ágil? Es imposible. Sánchez ya ha dado todo lo que tenía que dar de sí para la isla de La Palma, que es poco o casi nada. Y, como digo, ahora lo que le pedimos es que no se convierta en una traba más y deje paso a los que tienen que proponer soluciones. Muchas gracias.